Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno chicos, en este vídeo vamos a hacer una tarjeta de dedicatoria para regalar a quien vosotros queráis. Espero que os guste. Adiós. Para realizar la tarjeta de dedicatoria necesitaremos un trozo de folio blanco que pegaremos en esta cartulina y luego ahora veréis cómo monto los corazones para decorar la postal. El primer paso es doblar los corazones y los vamos pegando de la siguiente manera. Lo pegamos aquí y así con todos. Ponemos pegamento aquí y doblamos el siguiente para pegarlo. Ahora doblamos la cartulina. Y ponemos pegamento en el folio blanco para pegarlo a la cartulina. Y doblamos. Y ahora el siguiente paso es pegar el corazón. Ponemos aquí detrás pegamento. Y el corazón irá aquí. Y ahora el siguiente. Y ya tenemos nuestra dedicatoria. Y ahora aquí podemos escribir lo que queramos. Y ya tenemos nuestra dedicatoria. Y ya tenemos nuestra dedicatoria. Y ya tenemos nuestra dedicatoria.